Deja, no hay naranja, no hay naranja, no hay naranja, no hay naranja, no hay naranja. Grave, es el niño de las chichetas. Puro naranja, mire que ya viene. Mira, anda con el cabo, porque mira que le estoy viendo el día. ¿Quién? Adelante y siempre la cola va atrás. Ese yo iba a ir allá también. Ayer, le dije que iba a ir. Le dije que nada, que comprendan. Que la venga a conocer. Que la venga a conocer, hasta que salió. Oye, como le dije a mi abuela. Le dije a mi abuela porque la conozco. No, no. No, Juan, que tiene que ir a conocer. La abuela ya no. Ah, si. Sí, Juan, sí, Juan. Ahí viene el brazo. Juan, ahí viene el otro. El otro. El otro tiene que ver esa isla nueva. Ay, si, vayana. Espere cuando va. Espere, ¿qué es el niño? Espere, ¿qué es el niño? No, compadre, aquí no lo voy a aguantar. Vamos. Mira cómo va. Ya la caja vi un poco repelente. Que tengo héroe, pero fuerte. Y ahí anda. Allá quedó una bolsa. ¿Qué voy, Brenda? Ah, es que la niña se le cantó la carga, anda. Pero grande, ¿eh? Gracias, la gente. Ven, gracias. ¿Y el repelente? No, lo dejamos. El repelente bien, gracias. Gracias. Juan, la fruta de este palo es rica. Esa es polazán. Polazán. Polazán, profesor. No, rambután. Rambután. No, rambután. No, rambután. 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 ¿Cómo le llamas a culebra? ¿Cómo le llamas a culebra? ¿Cómo le llamas a culebra? ¿Cuál? ¿Puedo? 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 ¡Acupe! ¿Qué pasa a la culebra acá? Yo decía que me tenía la culebra, pero ¿por qué no aguentaba? ¡Estoy grabando! ¿Por qué? ¿Qué fue la culebra acá? ¡Adiós! ¿Qué fue la culebra acá? ¿Qué fue la culebra? ¿Qué fue la culebra acá? ¿No llegaste a ver? No llegaste a ver. No me agrada, ahí va. Una cuadra de fondo de arriba. ¿Estás segura que ganaron para acá? ¿Estás segura que ganaron para acá? Espérate, que venga tu mamá. No, aquí vamos. ¿Segura? Sí. Nosotros lo vamos guiando como si supiéramos para dónde vamos. ¿Estás segura que ganaron para acá? No. No, 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 no. que feo aquí, aquí se mueve de nada regresamos, regresamos después de este mensaje